Hoy, solo es necesario el poder de uno de tus dedos y un dispositivo para conectarte con el conocimiento global en esta red que llamamos internet. Pero es necesario que tengas un antivirus para no ser ciberatacado. Por otro lado, quieres conectarte con el campo de infinitas posibilidades, con el universo infinito. Solo es necesario que te reconozcas a ti mismo, y para eso necesitas más que un antivirus. ¿Por qué? Muchas de tus decisiones son inconscientes, y para eso no tuvimos el cuidado de tener ninguna protección. Y el ataque ya está hecho. Pero si estás aquí y en este momento, algo va a cambiar. Vida Factory Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy, es una persona. Mañana es otra. Usted no hace las cosas. Las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decir que si no toma en serio lo que digo, si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Con esta idea de Gurdjieff, te doy la bienvenida a este tu espacio Vida Factory, y al mejor momento de mi vida. Yo soy Jorge Daniel O'Arión, y es un placer que nos estemos conociendo, y que nos estemos comunicando por este medio. No importa que de forma física sea así. Estoy seguro que espiritualmente, somos uno. Y eso trasciende absolutamente el conocimiento terrenal que podamos tener. Y como lo mencionaba hace un momento, hoy es tan fácil conectarnos al conocimiento y a todo un mundo de posibilidades que existen contundentemente porque lo vemos en videos, en blogs, y en mil un maneras y formas de entenderlo dentro del internet, que nos resulta realmente increíble saber que todo el conocimiento está disponible ahí para nosotros. Recuerda esto, no creas nada que no puedas verificar por ti mismo. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias, muchas cosas que hemos escuchado y que ya son un cliché verdaderamente, pero debemos de saber y reconocer algo. Tenemos tres herramientas de creación, y estas son el pensamiento, la palabra y la obra. Y muchas de estas herramientas, no las utilizamos de forma adecuada, o las utilizamos inconscientemente. Y muchas son inconscientemente poderosas, que al cabo del momento que tomamos la decisión de utilizarlas, no sabemos por qué lo hicimos, por qué lo dijimos, y muchas de ellas son destructivas. Para eso, debemos de sanarnos desde nuestro interior, debemos de reconocer quiénes somos, y saber lidiar contra el fracaso y la derrota. Porque en ese preciso momento, nos debemos de hacer la pregunta de quiénes somos en ese momento. No, no es un juego de palabras. ¿Quiénes somos en ese momento y quiénes decidimos ser? Si hacemos conciencia de estas dos ideas, de estas dos herramientas, podremos edificar nuevamente nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. Porque solemos reaccionar de formas tan absurdas, tan violentas, tan ofensivas para nosotros mismos y para los demás, y no somos conscientes de ello porque no estamos protegidos. Nunca tuvimos la cautela de detenernos a pensar por qué pensamos lo que pensamos. Y si sentimos lo que sentimos es porque nosotros lo decidimos, o porque simplemente somos víctimas de las circunstancias de alguien más. Tenemos las ideas de otros, que muy generalmente puede ser así. Porque la sociedad es brutalmente aplastante ante una decisión que tú quieras tomar en contra, o que quieras ir en contra de ella. Porque simplemente no te acomoda y no te crees esa idea, pero quieres ir y tomar una decisión nueva y todo se te vendrá encima. Pero después de ello te garantizo que encontrarás una hermosa luz. Aquí en el transporte público hay una frase increíble que dice que apagues tu luz exterior y que enciendas tu luz interior. Y si con esa misma luz iluminaras nuevamente todo, todo lo que tienes dentro de ti, para que puedas renovar tu vocabulario. Y que ya no sea un vocabulario de incredulidad, sino de fe, de creencia, de que puedes hablar de riqueza y no de pobreza. ¿De verdad que quieres oír mejor al universo? Habla mejor. Y que tu palabra no corrompa al espíritu, sino que lo edifique. Y así podrás sanar tus tres herramientas de creación, tu pensamiento, tu palabra y tu obra. Recuérdalo y lo vuelvo a decir una y otra vez. A veces solo es necesario una idea o un pensamiento para poder cambiarlo y transformarlo a absolutamente todo. Utiliza los antivirus que te ofrecemos en este tu canal. Déjanos aquí abajo tus comentarios, cómo te sientes, si alguna idea te ha servido, si te sientes con poder de decidir una nueva palabra, un nuevo pensamiento, un nuevo accionar. Y te digo, no me creas nada, experimentalo por ti mismo, de que todo comenzará a cambiar. Y como lo leí en algún libro, hice tu nueva respuesta ante todo fuera la risa. Una risa de gracias y de agradecimiento. Verdaderamente que en ese momento te preguntarás quién eres y quién decides ser. Y todo comenzará a brillar de una manera distinta. Porque ese es tu poder que te ha otorgado la vida por el simplemente hecho de existir. Te agradezco que hayas llegado hasta este momento. Y recuérdalo, tú eres capaz de cambiar tu realidad, de modificar todo lo que eres. Y estás a una decisión de ello. Jun Yuan Ling Dong ¿Te gustó? Te agradezco por dedicarnos tu tiempo para crecer juntos. Suscríbete y comparte, dale pulgar arriba y así ayudarás a la expansión. Síguenos en redes y ponte en contacto con nosotros. Nadie te tendrá la revolución interior que se ha creado, ni tu camino evolutivo. Tenemos contenido trascendente para ti que estás decidido a recordar quién eres. Sí, no intentes convertirte. Vida Factory Jun Yuan Ling Dong